Jaime, cuando quieres. ¿Quién será, como todos nosotros, está Perico y Recio en el estudio con José Javier Santos? Estamos todos un tanto sorprendidos por este mal trono que está haciendo Miguel Indurain. Rafa. Bueno, gracias Jaime. En primer lugar, un abrazo para Recio y para Perico, los dos de Segovia de aquella Vuelta a España. Diré que no tengo palabras en estos momentos porque estamos un poco anonados viendo estas imágenes porque no encontramos una explicación a lo de Miguel. Nos tiene quizás tan mal acostumbrados que hoy nos vemos desbordados y no sabemos cómo reaccionar. Pero creo que hay que estar a su lado y esperemos que Miguel reaccione, no pierda mucho tiempo porque todavía queda mucho giro. No obstante, estamos viendo ahora la comparación en terrenos muy distintos. Por una parte, con Chirvency en el llano y ya empezando las rampas finales. La segunda parte es muy dura. Sí, pero de todas formas, José Osvaldo, Miguel no está bien. No se le ve pedalear fino. Ves al ruso, lo veis que va como un obús. Miguel nos tiene acostumbrados a pedalear de aquella forma fina, redonda, con ese pedaleo potente. Y hoy le vemos que desde la salida no va con esa facilidad. Ahora está subiendo ese repecho y esperemos que no sea mucha la diferencia al final. Pues así están las cosas, son las palabras de Rafa Carrasco, enviado especial de la cadena COPE, evidentemente también compungido ante esta derrota por ahora de Miguel Indurain. Vamos a confiar en Miguel Indurain. En su clase y en su raza de campeón queda todavía bastante y por lo menos, si no puede arreglar el desaguisado, perder lo menos posible. Este giro yo no creo que se vaya a definir por segundos, queda muchísimo. Cuando vemos ahí que efectivamente Miguel Indurain está dándolo absolutamente todo. Cuando buscamos la referencia del kilómetro 33, recuerden que son 44 kilómetros. La distancia que separa las localidades de Groseto. El tiempo con Miguel, ahora sí se ha puesto en estos momentos cuando cruza este túnel, quedan exactamente 13 kilómetros para la meta. 13 kilómetros. Vemos también muy bien, muy bien acoplado a Gianni Buño, a esta bicicleta que es totalmente nueva, que ya la utilizó en Bologna y que se parece muy mucho a la que está probando. El récord de la hora. Ahí tienen a Gianni Buño haciendo también una magnífica contra el reloj, lo que está haciendo lógicamente en estos primeros compases del Giro Italia. Pero la noticia está ahí, Miguel Indurain no marcha bien en esta octava. La última referencia que tenemos nosotros es que Armand de las Cuevas a 17 kilómetros de la línea de meta sacaba 55 segundos a Miguel Indurain. Atención al dato, 55 segundos de Armand de las Cuevas, del líder de la Castorama con respecto a Miguel Indurain. Cuando quedan 17 kilómetros. Vemos a Gianni Buño entregado totalmente y en una posición casi casi perfecta. Una bicicleta un tanto especial, Pedro, y que parece que domina la perfección. Sí, desde luego. Yo creo, bueno, Gianni Buño es un corredor siempre además que se mantiene muy estático en la bicicleta. Parece que a él no le cuesta dar esfuerzo para dar pedales y la verdad es que, bueno, es un corredor que nunca sabes cuándo va bien, cómo no va mal. Porque mantiene esa postura idéntica. Pero yo creo que con las referencias que haya dado a él, simplemente saber que ya tiene ventaja sobre Miguel Indurain. Es un corredor que se revaloriza a sí mismo y sale mucho más motivado a hacer lo que le queda de contraerlo. Recordemos que Buño le metía medio minuto a Miguel Indurain en ese intergiro. Miguel Indurain que vamos a ver si en la segunda parte. Lo que pasa que, claro, no es cuestión de recuperar. Pedro, Pepe, el problema está que cuando has perdido casi dos minutos es que no marchas bien. Porque si no se podría recuperar, ¿no? El tiempo. No, efectivamente. Yo creo que cuando un corredor como Miguel ahora mismo, que es un especialista, está perdiendo ese tiempo, realmente, pues muy bien que luego ande, realmente va a ser muy, muy, muy difícil que pueda recuperar ese tiempo, ¿no? Vamos a escuchar a Eusebio Unzue, que le estaba dando indicaciones a Indurain. Indurain va a pasar ahora por esa segunda referencia, kilómetro 33, Jaime. En Pia Andalma, efectivamente, kilómetro 33. Ahí tenía el mejor tiempo, era para Marco Giovanetti. Miguel Indurain. La entregadora va bien, ¿eh? Sí, ahora parece que va cogido un poquito mejor el pedal. Ha pasado un segundo. O no, no, mejor tiempo, un segundo menos que Marco Giovanetti. Lo que pasa es que por detrás vienen los hombres. Pero ahora sí hemos visto a Miguel. No sé si seguirá en otras ocasiones con el famoso gorrillo, recurrirá a su casco, pero la verdad es que hoy Miguel está en otra esfera, no en la suya. Pero bien decías antes, el giro es excesivamente largo. Hay mucho tiempo, hay muchas etapas. No olvidemos que empieza la segunda semana y esta carrera no perdona. Y aún queda muchísima montaña. Hay que ir de menos a más, como está haciendo ahora Miguel. Ha ido mal la primera parte, pero estoy seguro de que va a intentar recuperar en esta segunda, los últimos kilómetros. Y parece que va a cámara rápida el bueno de Armand de las Cuevas. Qué exhibición de Armand de las Cuevas en esos momentos que le hemos podido marcar. Le hemos visto sensacional a Armand de las Cuevas. Parece que ha recuperado también un poco el tono. Miguel Indurain. Estamos en la octava etapa del Giro de Italia en directo. Telecinco, Croseto, Folonica. El ritmo impresionante del dosar 41 de la castorama Armand de las Cuevas. El francés está empleándose muy bien. Está luchando en su especialidad. Lo comentábamos antes con Pedro y con Pepe Recio. Perdona Osvaldo, la última referencia también es a 17 kilómetros. Buño le sacaba 35 segundos a Miguel Indurain. Oye, otra referencia que nos interesa mucho. ¿Giovanetti ha llegado a meta? No ha llegado, ¿no? No, 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 todavía no. Lo digo porque el tiempo en meta de Giovanetti puede ser una referencia clara del de Indurain. Lo digo, si en el kilómetro 33 ha pasado a un segundo Indurain, van a estar más o menos en el mismo tiempo. A no ser que en los últimos 11 kilómetros... El kilómetro 11 era 15 segundos. Se le transformó en dos y ahora ha vuelto a recuperar un poco. O sea, está haciendo una contra... Y a este tiempo Armando de las Cuevas le sacaba 48 segundos a Indurain. Sí, ahora le saca 58. Ha perdido 10 segundos más Indurain en 12 kilómetros. Esto quiere decir que lo que ha hecho Indurain en la segunda parte es mucho mejor, ¿eh? Está recuperando efectivamente Miguel Indurain. Cuando vemos subiendo por esa cota a Gianni Buño está aguantando. Por lo menos no ha ido a peor. Vamos a ver si en los últimos kilómetros puede recuperar un poco el tono, como pasó también en la primera etapa Prolo. Que dijo que no andaba bien al principio y luego se encontró mucho mejor. Vamos a ver si por lo menos Miguel Indurain no pierde gran diferencia con respecto a los hombres importantes. Recuerden, eran 58 segundos con respecto a Armando de las Cuevas. Eran 35 segundos con respecto a este hombre, al líder de la Team Polti, Gianni Buño. Sigo pensando que el Giro de Italia lo disputan y lo han de disputar de aquí a Milán estos dos hombres, Miguel Indurain y Gianni Buño. Las referencias entre los dos son muy válidas porque los dos son los que van a tener la máxima responsabilidad cuando llegue la alta montaña. Cuando lleguen esas dos apasionantes semanas que nos quedan aún por delante. Buño, Indurain, Indurain y Buño. Saben brillar al mismo tiempo y de ellos dependerá. Por ello vamos a estar muy pendientes de la diferencia que hay entre los dos. Ahí tienen a Gianni Buño cuando se acerca a esa referencia. El segundo intermedio, kilómetro 33. Recuerden que desde ahí quedarán 11 kilómetros para la línea de meta en Pian de Alma. Kilómetro 33, el mejor tiempo es para Armando de las Cuevas. Lo ven sobreimpresionado debajo de sus pantallas el francés de las Cuevas, dorsal 41, 39, 57. Vamos a ver que el tiempo que hace va a ser, creo, peor tiempo Gianni Buño que de las Cuevas. Vamos a ver la diferencia sobre todo que es la que nos interesa cuando observen prácticamente 85 kilómetros por hora rodando, volando bajo Gianni Buño. Ahí tienen, bueno, ahí no tienen, ahora hemos perdido las imágenes de Gianni Buño cuando teníamos una importantísima referencia. El Cámara ha tenido que buscar a Eugenio y Bersin momentáneamente. Ahí vemos, efectivamente, va a hacer el peor tiempo que de las Cuevas y vamos a ver la referencia con respecto a Miquel Indurain. Sí, pero por donde venía ya Bersin me lo comentaba ahora Perico. Estaba acabando de subir el repecho, Bersin viene como una moto, ¿eh? ¿Verdad, Pedro? Sí, desde luego, porque acabamos visto cómo iba por ahí Buño hace cosa de nada, de un minuto y ya le viene cogiendo. O sea, está haciendo una contralog excepcional. Bersin yo creo que se está dando cuenta que está ganando el giro hoy, vamos a decir. Y entonces sabe que tiene que apostar duro porque meter hoy, luego es tranquilidad para las etapas de montaña o para los días que pueda tener algún problema él. Buño cerca de pasar el segundo intermedio que tiene la televisión italiana. Y vamos a ver ahí en ese, recuerden, Buño le ganaba 30 segundos en el kilómetro 21 a Indurain. Vamos a ver en el kilómetro 33 cuánto le gana. Vamos a ver, por de pronto, ahí tienen la referencia ya, peor tiempo que Armand de las Cuevas. Vamos a ver la referencia de Gianni Buño con respecto a Miguel Indurain. Abajo 40-56 el tiempo que ha hecho Miguel Indurain en el kilómetro 33. Vamos a ver lo que hace Gianni Buño, el líder de la Team Polti, marchando francamente bien. Gianni Buño, ahí tienen 19-8. Bueno, 19-8, afortunadamente ha bajado con respecto al anterior tiempo y hay que esperar ahora a Buchen y Bersin. No, pero 19, 19, perdón, es con de las Cuevas, ¿eh? Decía que 19 segundos es con de las Cuevas. Igual. Con Miguel Indurain tiene en estos momentos 41 segundos. 41 segundos. Con lo cual le ha subido 11 segundos solo en 11 kilómetros. 40-17 para Buño, 40-56 para Indurain. Por tanto, 41 segundos le ha metido Gianni Buño en 33 kilómetros a Indurain. Queda lo de Bersin que puede ser una locura. Lo vemos en un instante. Eugenio Bersin está demostrando hoy que hay que contar con este hombre para la victoria final. Quiere estar de rosa en Milán y atención al trono que puede marcar este ruso de Bibur. Un magnífico contrarrelojista, un pistar. Recuerden que fue campeón mundial de persecución en los mundiales del Japón. Perdón, Jaime, que he cometido hoy un error en la resta. 39, 39 los segundos de Buño sobre Indurain, ¿eh? Perdón. 39 por tanto, pero realmente la diferencia puede ser importante con este hombre. Con Eugenio Bersin, que como decía Perico Delgado, está acercándose y puede efectivamente, 1.14 con respecto de las cuevas, echar las cuentas. Pues rápidamente, de 38.43 a 40.56 la cuenta lamentablemente es bien sencilla. Le lleva 2 minutos 13 segundos a Indurain. 2 minutos 13 segundos Eugenio Bersin a Indurain. Pero atención que no es tan grave, ¿eh? Y me voy a explicar. En el kilómetro 21 a Indurain le sacaba 1.41 Bersin. Esto quiere decir que luego en 13, en 12 kilómetros, únicamente, únicamente, lo entre comillo, le ha metido 32 segundos, ¿eh? 32 segundos le ha metido, con lo cual muchísimo menos, quiero decir, del kilómetro 21 al 33, Indurain ha estado muchísimo mejor que en los primeros 21. Porque si se hubiera mantenido el ritmo, Bersin le tenía que haber metido casi otro minuto. Y le ha metido apenas medio minuto en esos 11 kilómetros. Esperemos que del 33 al 44, ahí tenemos ahora Indurain, no le meta nada y que incluso pueda reducir algo. Última referencia que apuntamos ya con las cuentas hechas desde Madrid. Kilómetro 33, mejor tiempo para Bersin. Y todo con respecto a Indurain. Bersin le saca 2 minutos 13 a Indurain. De las cuevas le saca 58 segundos y Buño le saca 39. Adelante desde Italia. Pues Eugeni Bersin está volando hacia la victoria en esta octava etapa. Era el primer gran test para el ruso. Lo está haciendo francamente bien, no así Miguel Indurain, que no está haciendo una buena crono, perdiéndonos no tan solo con Eugeni Bersin, sino con Armand de las Cuevas y con Gianni Buño. Los hombres que se supone tienen que ser los hombres que tienen que luchar por la maglia rosa. Cuando vemos a Gianni Buño y a Eugeni Bersin. Y acaba de entrar Marco Giovanetti con un tiempo de 53.35. Ese es un tiempo que nos va a servir también de referencia para controlar y seguir de cerca a Miguel Indurain. Pues te activa que en un tiempo muy similar al corredor de Juan Fernández. Ahí está portando ese tiempo de Marco Giovanetti. Recuerden que Miguel Indurain había hecho un segundo menos que Marco Giovanetti. En el kilómetro 33 quedaban 11 kilómetros. Hay que esperar. Primero tiene que llegar Vladimir Belli, la maglia blanca. Y después vamos a ver los tiempos de estos hombres importantes. De Armand de las Cuevas y de los dos que tienen en pantalla. A su izquierda Gianni Buño y Eugeni Bersin. Lo único importante también que puede ocurrir en este Giro de Italia. Lo que faltaba es que podamos ver también a un Miguel Indurain atacando en la montaña. Yo creo que Miguel tiene fuerza para eso y para mucho más. Hay que seguir pensando en él. Hay que seguir creyendo en él. Hay que seguir pensando en estos instantes que tenemos al número uno del mundo. Y el número uno del mundo tiene aún mucho camino por delante. Para salir, para conquistar, para triunfar. Y lo que pueda suceder hoy no quiere decir nada. Estamos en una lucha ante un hombre sobre todo, Eugeni Bersin. Que como comentábamos antes, ha sido olímpico. Ha sido un hombre que se ha hecho sobre todo en la pista. Ante un gran rodador y ante un campeón como Miguel Indurain. Le quedan dos kilómetros para meta a Pedro, que le conoce bien a Miguel. ¿Cómo va ahí Miguel? ¿Cómo le ves? Bueno, lo que pasa es que era muy fácil opinar una vez viendo referencias. Yo creo que tampoco es el Miguel. Ya desde las primeras imágenes no es el mismo Miguel de otras contralojas. Se le veía potente. Yo creo que él, por lo que sea, no ha cogido el ritmo. Se ha bloqueado, lo que sea, desde un principio. Que le está costando trabajo salir de ese bache. Que le ha costado perder mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que él ya sabe que no es su día. Y que tiene que disputar a contralo para hacerlo ya lo mejor posible. Que ya habrá otra oportunidad más adelante. Vale, Garbelli. Luego llegará Indurain en Telecinco, octava etapa de este Giro de Italia. Ahí tienen la llegada de Vladimir Belli. Vamos a ver el tiempo de Vladimir Belli. Porque después tiene que llegar Miguel Indurain. Ha salido con tres minutos. Miguel Indurain con respecto a Vladimir Belli. 54, 44, 1, 18 más. Que Massimiliano Lely. Vamos a ver el tiempo que tiene que hacer Miguel Indurain. Que es el siguiente hombre en llegar aquí a la línea de meta. Al lado del Martirreno. Miguel Indurain que no está haciendo una buena contrarreloj. Sufriendo. Sufriendo encima de la bicicleta. Miguel Indurain. En el último kilómetro está en este momento Miguel Indurain. Y como él diría, vamos a darle emoción. Estoy seguro. Va a decir, hay que darle emoción a este Giro. Porque este Giro lo necesita. Pero lo vemos en el último kilómetro. Ante la Marina Toscana. Ante un público que sigue aplaudiéndolo. Pero me imagino que muchos sorprendidos. De no haber visto pasar mucho antes. Desde luego que si un poquito menos emoción. Tampoco venía mal. Pero bueno, ahí está Miguel Indurain. Llegando ya. Buscando las calles de Polónica. Repetimos. Ahí está Miguel. Va a hacer mejor tiempo, Jaime. Vamos a ver que debe hacer mejor tiempo que el bueno de Lely. Esperemos. 52-41 el que marca debajo. Ver todos ustedes a Massimiliano Lely. 53-25 llegando Miguel Indurain. Curva derecha en el puente. Curva peligrosa. Las últimas dificultades para Miguel Indurain. Efectivamente va a hacer mejor tiempo que Massimiliano Lely. Por muy poco. Los últimos metros para Miguel Indurain. Sufriendo Miguel Indurain. Dándole absolutamente todo. Vamos a ver. Ahí llega Miguel Indurain. Hoy no ha podido derrotar a sus grandes rivales. Pero luchando hasta el último momento. No hay nada perdido en este Giro de Italia. Miguel Indurain. Vamos a ver si puede superar el tiempo de Massimiliano Lely. Hace por ahora el mejor tiempo. 53-20 para Miguel Indurain. Terminó el recorrido el campeón Navarro. Terminó el primer martirio, diríamos. Era una reválida para todos y una reválida también para Miguel. La ha tenido que sufrir. Ha sufrido más de la cuenta en un día que era muy propicio. Pero vamos a controlar. Vamos a seguir de cerca. Sobre todo sigo diciendo a este hombre. Este es el hombre que ha de acompañarle a la montaña. Con quien se tiene que jugar el Giro si quiere atacar. Y el ataque ya lo tiene que hacer. Muchos querían ver a Miguel Indurain atacando en los próximos días. Y la oportunidad la va a tener. Vemos a Gianni Buño. Antes tiene que llegar Armand de las Cuevas. Las cámaras italianas centrándose en Gianni Buño. Al que no le han hecho ningún problema. No ha tenido ningún problema con todos los rumores que han aparecido en la prensa. Con todo lo contrario. Parecen haberle espoleado. Está haciendo una magnífica contrarreloj. Gianni Buño el líder de la Team Polti. Un hombre que presenta con claridad su candidatura al triunfo final en Milán. Ahora estamos viendo teóricamente uno de los candidatos de salida. Ya lo era. Candidato oficial a ganar en el día de hoy. A luchar contra Jim Berthin. Y sin duda va a ser mejor crono que Miguel Indurain. Ahí lo vemos entrando. Y un crono francamente sensacional. Ahí vemos a Armand de las Cuevas. Que yo creo que todavía le ha ganado más tiempo a Miguel Indurain. Al final en los últimos 11 kilómetros va a ser más de un minuto. Más de un minuto el que le meta. Le sacaba 58 en el kilómetro 33 Armand de las Cuevas. 52. Ahí está la llegada. 1'18". Un minuto 18 Armand de las Cuevas con respecto a Miguel Indurain. Ahora solamente resta la llegada de Gianni Buño. Y la llegada de Eugenio Persine. Para ti Osvaldo Perico Recio. Armand de las Cuevas hay que contar también con él. Porque le va a atragantar la alta montaña. Armand de las Cuevas es un siempre lo hemos dicho. Un corredor muy muy especial. Pedro lo sabe perfectamente. Puede brillar de forma sensacional en jornadas como estas. En jornadas de montaña. Pero también puede bajarse el día menos pensado de la bicicleta. O puede rodar mucho más despacio. No creo que sea el hombre clave de este Giro de Italia. Es un buen corredor. No lo olvidemos. Es un ciclista especializado. Pero no es el rival. Yo creo que los rivales siguen siendo Puño. Y este que estamos viendo en este momento. Esa es mi opinión. Este efectivamente es el hombre que va a ganar con toda seguridad. Perico. ¿Qué piensas? Yo creo que Persine va a ganar. Y creo que también coincido totalmente en el comentario que ha hecho Oswaldo. Porque yo creo que Armand de las Cuevas es un corredor muy inestable psicológicamente. Entonces en una carrera de tres semanas. Toda esa inestabilidad se traduce siempre en la forma de correr del día. Entonces un día explosivo muy bien. Pero es que al día siguiente puedes tener un mal día. Porque es muy lógico en tres semanas tener malos días. Y entonces es cuando Armand de las Cuevas puede pegar. No la espantada. Pero sí perder todo ese buen aventaje que tenía hasta ahora. O perderlo todo en un día. Pepe. Efectivamente yo creo que tampoco es un rival de las Cuevas como para ganar el giro. Es un buen corredor. Tiene mucha clase. Es un especialista en crono. Pero no lo veo todavía para ganar un giro. Entonces no es un rival. Vamos a ver la llegada de Gianni Buño. Recuerden mejor tiempo de las Cuevas a un minuto 18. Segundo mejor tiempo Indurain. Ahora llega Buño. Ahí tienen efectivamente a Gianni Buño. Animado por todos los tifosi. Gianni Buño va a llegar aquí a la meta de Folonica. Vamos a ver el tiempo que resta Gianni Buño. Con respecto a Miguel Indurain. Atención que ha habido también un dato importante. La segunda parte de la remontada de Miguel Indurain ha sido muy buena. El tiempo no ha sido tan malo como en un principio se llegaba a pensar. Porque después de comprobar lo que sucedía en el interguiro. Era incluso algunos podían haber creído que Indurain iba a caer totalmente rotado. No ha sido así. Personalmente creo que los números demuestran que la segunda parte Indurain ha recuperado. Ha estado mucho más acoplado a la bicicleta. Y las diferencias con relación al propio Armand de las Cuevas. Que va a marcar un tiempo y que ha marcado un tiempo sensacional. Pues no han sido tan dramáticas. Todo lo contrario. En cualquier caso ahí vemos el último esfuerzo para Gianni Buño. Ahí tienen sobre impresionado. El tiempo de Gianni Buño no va a poder superar a Armand de las Cuevas. Va a estar Jaime, por lo que hemos visto en el último kilómetro, 56-17 más o menos va a estar. Vamos a ver el tiempo. 52-17 más o menos. Va a hacer un tiempo muy similar al de Miguel. Atención. Vamos a ver. No, no, le va a meter casi un minuto. Sí, 52-17 más o menos va a hacer. 17-18, por ahí va a estar. A ver el tiempo de Miguel. Vamos a ver. 53-20 Miguel. Sí, 53-20, sí, un minuto menos. Un minuto le va a meter. Un minuto menos. Vamos a ver el tiempo final de Gianni Buño. La distancia con respecto a Miguel Indurain. Efectivamente va a rondar un poquito menos de un minuto. Ya es en menos de un minuto y ahora los segundos cuentan también con respecto a Gianni Buño. Ahí lo tiene, ¿eh? 25 segundos más. En las pruebas, 52-27. 53 segundos le ha metido a Indurain Gianni Buño. No, ya está aquí este, en el último. En el último kilómetro ya, Eugenie Bersin. El ruso de Bibur. 23 años, 1 metro 70, 64 kilos de peso. La maglia rosa, un pistar, un hombre que está en plena forma desde febrero. Todo el mundo pensaba que quizás hoy podría hacer crack. Y lo que ha hecho es dar un auténtico hachazo. Desenterró el hacha de guerra. Eugenie Bersin había manifestado con mucha soltura que por qué tenía que perder tiempo con respecto a Indurain. Sus palabras han hecho caso a lo que él pensaba. Y desde luego Eugenie Bersin pulveriza el crono. Hoy aquí en la groseta polónica Eugenie Bersin ha asestado un durísimo golpe al Giro de Italia. Queda muchísimo tiempo. Vamos a ver cómo puede aguantar. Pero siempre hay una primera vez. Y desde luego en estas ocho etapas Eugenie Bersin está demostrando que es un hombre fuerte. Que es un auténtico líder del Giro de Italia. Ha hecho 50-46. La verdad es que es una marca de un auténtico rodador. De un olímpico. De un hombre que está acostumbrado a rodar. Y que no ha acusado en esta ocasión una carretera tan larga, 44 kilómetros. Decíamos que era un prologuista. Pero hoy nos ha confirmado que él puede. Veremos si esta exigencia, si este esfuerzo puede con el propio Eugenie Bersin. Osvaldo, un dato muy bueno. Le ha sacado 2 minutos 34 segundos a Indurain. En el kilómetro 33 le sacaba 2.13. Lo que quiere decir que en los últimos 11 kilómetros, en los últimos 11 kilómetros, Bersin únicamente le ha ganado 21 segundos a Indurain. Los últimos 11 kilómetros los han hecho casi a la par. Ahí está la clasificación. Eugenie Bersin 50-46. Armando de las Cuevas a 1.16. A 1.41 se situaba Gianni Buño. Y lo que nos interesa, porque quizá la clasificación que ustedes quieren es la que podemos hacer con respecto a Indurain. Ha ganado Bersin. Indurain ha perdido con los tres que están luchando por el giro. 2 minutos 13 con Bersin. 58 segundos con de las Cuevas. Y 39 segundos con Gianni Buño. Hay otro dato bueno que les queremos comentar ahora. Ahí está la clasificación general. A 2.16 de las Cuevas. A 2.38 Gianni Buño. Y a 3.39 Miguel Indurain. Esa es la clasificación. A 4.20 queda Marco Giovanetti. Además, José Javier, hay un dato anecdótico y curioso que podemos contar. Gracias a ese recinto que hemos...